Me siento honrado de tener la presencia esta noche en Cable a Tierra del Secretario de Cultura de la Nación, el Dr. Marcos Aguinis. Me gustaría preguntarle al Dr. Aguinis cómo ve él esta presencia de esta televisión que estamos haciendo con dificultades y dentro de esta televisión Cable a Tierra en este periodo que estamos ahora abriendo los argentinos. Evidentemente que aquí existe una tendencia y Cable a Tierra ilustra sobre esa tendencia, que es un camino no acabado pero que evoluciona, por supuesto luchando contra resistencias a ese cambio que ya en la televisión argentina se ve. Hemos comenzado hace ya dos años y algo con una televisión que se caracterizaba por jerarquizar lo frívolos o quizá lo desnable o la violencia, el encubrimiento, el silencio o la hipocresía y la tendencia que el pueblo está apreciando paulatinamente a través de la maduración que en el pueblo mismo se va registrando también, es a que se termine con ese encubrimiento, con esa falta de sinceridad y que cada vez seamos más claros, más transparentes y que hablemos sobre las cosas que nos interesan a los argentinos y que nos van a permitir desarrollar mecanismos de solidaridad y de crecimiento. Cable a Tierra desde sus primeras ediciones ha mostrado coraje y ha logrado transmitir, gracias a la libertad que ha tenido en ATC, una serie de programas que en algún momento produjeron bastante susto. Pero fue la novedad y fue la manera de demostrar que hay que dejar de tener miedo y que es necesario que hablemos claro y que hablemos de todo y que de esa forma nos vamos a entender mejor. Es decir, yo entiendo que este programa cumple hoy un año y un año fecundo, un año que revela cómo se ha ido acercando la juventud a este programa y cómo aumentó la audiencia. Naturalmente, Eliashev, yo creo que este programa, como todos, es perfectible, se lo puede mejorar formalmente, pueden acentuarse los rasgos participativos que tiene y también los elementos que proporciona para ilustrar al pueblo sobre diversos temas. Pero esto no, de ninguna manera, retasea mis felicitaciones por lo que ya se ha hecho y desearle larga y fecunda vida. Bueno, yo quiero agradecerte, Aguinis, por esto, en nombre de todo el equipo que hace el programa. La pregunta, un poco para redundar esto, sería si las autoridades nacionales, en este caso la Secretaría de Cultura, y qué cosa tan importante, creo que no tiene precedentes, que la televisión esté efectivamente en el ámbito de la Secretaría de Cultura. Creo que es un precedente. ¿Se sienten satisfechas con lo que la televisión estatal hasta ahora ha hecho? ¿En dónde es perfectible? Bueno, yo te voy a contestar a las dos preguntas que has condensado en una. Bueno, en primer lugar, es cierto que no hay precedentes en la Argentina, que un canal de televisión pertenezca a la Secretaría de Cultura. Pero tampoco hay precedentes que en un encuentro federal de cultura, que tuvo lugar hace menos de un mes en la provincia justicialista de Santa Fe, todas las provincias argentinas allí reunidas decidieron por unanimidad ratificar que ATC continúe en el ámbito de la Secretaría de Cultura y respaldar la política que se lleva al frente de ATC. Esto es un hecho que no ha tenido la difusión que corresponde por parte de la prensa, pero es extremadamente auspicioso y está hablando de un país que respalda las modificaciones positivas, participativas y federalistas que se están llevando adelante en ATC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!